Somos el agua, aquí todo comienza con una gota. Como ese primer paso cuando vas por algo. Una, mil, millones de gotas. Como millones de pasos que avanzan hacia los sueños por cumplir. Gota a gota se forman lagos. Risa tras risa nacen amistades. Paso a paso se fortalecen las familias que avanzan unidas como un río. El agua es vida y nos llena de vida. Agua las perlitas, llénate de vida en cada gota. Hola, soy Bianca Rodríguez y hoy sí votaré este 4 de febrero. Tras un largo proceso por su reconocimiento legal como mujer trans, Bianca Rodríguez podrá participar y ejercer su derecho a emitir el voto con el documento único de identidad, de acuerdo con el nombre con el que ella se identifica. Puedo un poco hablar sobre la experiencia antes y ahora que me voy a enfrentar a un nuevo desafío de emitir un sufragio como Bianca Rodríguez, parte de esta democracia del Salvador. Y creo que aquí hay que destacar mucho estos desafíos que las personas LGTB enfrentan, y sobre todo las personas trans enfrentan, por estigmas, por discriminación, por violencia institucional, y sobre todo ante la falta de sensibilidad de la sociedad ante los temas LGTB. La falta de una ley de identidad de género en El Salvador ha limitado la garantía de derechos fundamentales de toda persona, como en el caso de las personas trans, quienes poseen un nombre discorde a su identidad o expresión de género. En 2022 me convertí legalmente en la primera mujer trans que pudo adoptar su nombre después de un proceso agotador en los juzgados de familia de acá de San Salvador, donde fue un proceso que inicié a finales del 2018, inicio de 2019, y fue hasta el 9 de diciembre de 2021 en que yo pude legalmente tener una sentencia favorable de mi reconocimiento a mi nombre como Bianca Gabriela Rodríguez. Bianca conoce de primera mano lo que muchas personas trans sufren a la hora de votar, pues comenta que el estigma y la falta de sensibilización de las autoridades la limitaron en muchas ocasiones a ejercer su derecho a elegir a sus representantes. Grandiosamente, luego del cambio de nombre, tuve la oportunidad de abrir un programa especial dentro de Concavis Trans, que es la organización que actualmente represento, que ayuda a personas trans a poder llevar ese cambio de nombre y de género en sus documentos de identificación personal y hemos tenido resultados bastante favorecedores, sobre todo en los juzgados de familia fuera de San Salvador. Los más conservadores creo que están aquí en la capital. Bianca se mantiene positiva sobre su participación como votante en estos comicios y espera que su derecho para ejercer el voto no se vea manchado por la discriminación y hace un llamado a que las personas trans también exijan su derecho a elegir. Bueno, espero que este proceso no vaya a ser como años anteriores, donde se me generan actos de discriminación. Salgamos a emitir nuestro sufragio y lo hagamos de una manera razonada. La historia de El Salvador se puede cambiar, pero se puede cambiar de una manera consciente y no de una manera popular.